11 horas en la Plaza Coquichewe, la Central de los Trabajadores, conjuntamente con otras organizaciones, y en correlato con lo que está ocurriendo en Buenos Aires, donde la Central de los Trabajadores es convocante. Planteamos a todas las personas de Comorra Adavia que están presentes, sabemos que hay muchos compañeros despedidos, sabemos que hoy por hoy hay muchísimos entre ellos, los compañeros de nivel patagónico están preocupados porque no se les paga los salarios, tenemos los compañeros del INTI, tenemos empleados de comercio que sabemos perfectamente de que son despedidos, bueno, esta es la oportunidad también para que cada uno se pueda manifestar. Recordemos que es un contra de la política de la Junta, también ocurre en educación, también ocurre para la salud, y obviamente para nosotros también el tema, la nueva mega minera, porque nosotros lo que estamos planteando es por lo menos discutir lo que tiene que ver con la matriz productiva de nuestra provincia, nosotros no sabemos perfectamente con respecto a esto, hacia dónde va nuestra provincia, y esto es un déficit muy grande y lo que corresponde al ejecutivo provincial, ponerse a pensar cuál sería la matriz productiva de nuestra provincia. Entonces acá cualquiera viene a hacer cualquier cosa, exportan, no hay consumo interno, por ejemplo de pescado, la gente lo consume, digamos el costo es altísimo, sino que lo exportamos, y así ocurre con un montón de productos que surgen de recursos naturales de nuestra provincia. ¿Y la concentración mañana donde se queda? En la plaza de Cuchegüe, a la función. ¿Y el trayecto a seguir? Nosotros hay que definir un conjunto con todas las organizaciones, porque estamos recepcionando justamente esta inquietud de poder juntarnos, y a partir de ahí definiremos con otros compañeros. ¿Y finalmente después de lo que es la movilización, habrá algún documento que se ejecuta junto a los demás, que leen, que se han participado, que se han participado, que se han participado, que se han participado, que se han participado. Sí, además acá la organización va a plantear lo propio, con esto tenemos que ser, no tenemos que ser egoístas, cada uno tiene hoy por hoy su particularidad, la cual va a ser un espacio donde cada uno se podrá expresar. Gracias.